No te olvido, tu boca me atelai, no te pones a trevir Quiero quemarme entre tu estras, como una luna de papel Que el ralito de querer te valga la pena o te ve Amarejando a ti, es lo que anoche soñé, que me batalla a sentir Que te me quedas lleno adentro, vengo adentro ¡No te olvides! ¡No te olvides! Agárrame otra vez, que me hablan después, nada de poder, que empezamos los pies Pero lento, 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 sin tener en tu ruta Agárrame otra vez, que me hablan después, nada de poder, que empezamos los pies Pero lento, 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 sin arrepentimiento ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira! Y a veces te cogeré, pero el querido es Hagámoslo como tú quieras Y vamos a repasar las posiciones Que tú eres de cubano, cómo se pone, si no te importa, lo tengo que en la mesa Te garantizo que esta noche viene la cabeza, vamos a repasar las posiciones Que tú eres de cubano, cómo se pone, dice Amarejando a ti, es lo que anoche soñé, que me trataras así, que te metieras lleno adentro, adentro, adentro ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Agárrame otra vez, que me hablan después, nada como es, que empezamos los pies Pero lento, 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 reto, sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que me hablan después, y que es como es, que empezamos los pies Pero lento, 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 sin arrepentimiento Bien, hermano, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! jetztennique non v 1970, ha, ma, ma Que me nueve seen m everything goo lento Agárralo otra vez, que no va a dar cuenta de cómo es, que no va a dar cuenta. Pero esto, 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 sin arrepentimiento. Gracias.